Más información www.más.org ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, chicos, cuídense tu corazón El sombrero Quitense los sombreros ¿Ok? Cuidado, ¿eh? Tu corazón, tu cap ¿Crees que por qué no te pierdas? ¿Vale? No, 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 no... Ok, gente, ¿estás dispuesto a esto? ¡Sí! ¿Estáis dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a esto? ¡Sí! ¡Sí! ¡Están dispuesto a esto! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.